El amor de Chico, un amor de mí, un amor de Dios A los besos de la ciudad, un amor de mi vecino Se me cae el puente de reloj, me buscaba por tu Dios Achar a un par de gente, a la presa tu vida Y como si fuera poco, hasta que inglesas me atraparon Me pierdo por ser, por alas, con todo el que da en la cara Oscurezco y me aderezco, y sueltas a ver la chava Pero tengo que en la mujer, y el hijo me abierto al agua